Bienvenidos. Veamos ahora la herramienta más interesante del Baseball Fight, el bateo. Batear es lo que hace que esta disciplina sea única. Veremos que la técnica no es diferente al béisbol o al softball, además del hecho de que no usamos un bate. Aquí pueden ver dos imágenes. En la primera se lanza una pelota con la mano izquierda. Es un bateador derecho, mientras que en la segunda se golpea con la palma de la mano curva para seguir su forma. Deben tomar nota de este consejo, ya que da más control y giro a la pelota en comparación con un golpe de pelota con la palma completamente plana. De hecho, si piensan en una pelota de goma que llega a 75 millas por hora, se darán cuenta que cuando rebota en el suelo hay una deformación y la pelota gira mucho, aumentando las dificultades para la defensa. Sin embargo, gracias a la expansión de la disciplina, también se ha desarrollado otra técnica, golpear la pelota con el puño. Alguien dice que a través de este método sienten que pueden golpear la pelota con más fuerza. Todos somos diferentes y, por lo tanto, solo el entrenamiento y la experiencia dirán a cada uno qué técnica es más efectiva. Sin embargo, solo para su información, en Cuba, donde este deporte se juega a alto nivel, todo el mundo golpea con la palma curva. Aquí pueden ver del 1 al 6 la secuencia correcta de bateo. Esto es lo que debemos enseñar a los jugadores. Comiencen con ambos pies en la caja de bateo. Observen la posición de la defensa y tomen la decisión de hacia dónde desean dirigir la pelota. Es importante dar el primer paso en la dirección donde queremos golpear la pelota. Para aclarar, no debemos apuntar con el pie de la primera base si queremos golpear a la izquierda. Cruzarlo es muy peligroso para los músculos de la espalda. Sigan mirando a la defensa mientras el pie izquierdo sigue al derecho. Ahora están en una posición atlética y equilibrada con la pelota en la mano izquierda. Esta es la fase más importante. Crean la carga corporal y el impulso hacia primera base. Es un movimiento cruzado con el pie derecho detrás del izquierdo. Ahora están completamente concentrados en la pelota. Cuando el pie derecho pisa hacia abajo, la carga del cuerpo termina. Comienza el swing. Fijación del pie izquierdo, paso largo, al mismo tiempo codo de la mano derecha y carga de la mano. Ojos en la pelota que se lanza ligeramente con la mano izquierda. Tan pronto como el pie delantero pisa hacia abajo, cerca del final de la caja comienza la rotación de las caderas. Todo el lado trasero, codo, mano, rodilla está conectado. Y ataca la pelota y golpea fuerte en la dirección previamente decidida. Toda esta secuencia es aproximadamente 2 segundos. Aquí pueden ver la secuencia adecuada a toda velocidad. En este caso, la velocidad de salida de la pelota es de aproximadamente 75 millas por hora. Ahora pueden darse cuenta perfectamente de lo difícil que es jugar a la defensiva si los otros equipos tienen bateadores de calidad. Y por qué golpear marca una gran diferencia en este juego. Ahora, al mirar a un jugador de béisbol, softball y béisbol fai en la acción de bateo, nos enfocaremos en las diferencias y similitudes entre ellos. Además del bate, ¿cuáles son las diferencias? Bastante difícil de encontrar, ¿no? Básicamente la única diferencia es el hecho de que el pie delantero ya está abierto y la pierna delantera flexionada. Para el resto del swing, verán a los tres con sus cuerpos equilibrados. El pie delantero hacia abajo y el pie trasero apoyado en la punta. Todos tienen rotación trasera desde las caderas para generar velocidad de golpe. Y como último, les invitamos a notar la gran conexión corporal y la coordinación mano-ojo. Ahora concentrémonos en la extensión del brazo después del contacto. Al igual que en el béisbol y el softball en Baseball Fight, una vez que la mano golpea la pelota, la sigue con el movimiento. Es casi como si empujara la pelota para crear más velocidad y giro. No hay rollover. Eso es todo lo que queríamos mostrar aquí. Pero ahora que hemos subrayado todas las similitudes entre el béisbol, el softball y los swings de Baseball Fight, es el momento adecuado para ver algunos videos y analizar algunos errores comunes que ocurren en un movimiento de bateo de Baseball Fight. En este primer ejemplo, se puede ver un mal juego de pies. Además, el jugador golpea la pelota demasiado alto, por lo que la parte inferior del cuerpo no funciona correctamente. Al final, no hay extensión de brazo. En el segundo ejemplo, aunque no pueden ver las piernas del jugador, pueden decir que no hay juego de pies, y esto lleva al hecho de que el jugador no genera realmente ninguna potencia. Lanza la pelota demasiado alto y muy por delante de él, por lo que cuando hace contacto con su brazo, su brazo ya está extendido. Como resultado, empuja la pelota en lugar de golpearla. Como en los videos anteriores, noten que hay un mal juego de pies en este ejemplo. Este es un problema común para los principiantes, y por lo tanto, deben entrenarse pronto y con frecuencia. La chica de aquí lanza la pelota por encima de su cabeza, casi al estilo del voleibol. Probablemente piense que esto le dará más tiempo para golpear y más poder también. Pero de hecho, es todo lo contrario. Menos potencia y alto rebote, lo que se traduce en una jugada más fácil para la defensa. Es por eso que el mejor jugador de Baseball Fight, que es un exjugador de voleibol, no golpea por encima de la cabeza. Para su información, la WBSC hizo una prueba en Cuba, y demostramos que si golpea por encima de la cabeza, ni siquiera puede usar la rotación de las caderas para aumentar la velocidad de golpe. De hecho, si miran de nuevo a la chica, se dan cuenta de que no usan sus caderas. Nuevamente vemos que hay un juego de pies equivocado, ya que el jugador simplemente camina y no da impulso. Al contrario, debería flexionar las piernas y empujar. Además, su acción es tan lenta que tiene que lanzar la pelota alto para tener suficiente tiempo para cargar y golpear. Sin embargo, tiene una extensión decente, un seguimiento bastante bueno. Este es sin duda el mejor juego de pies que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, el cuerpo todavía está demasiado alto. El jugador lanza la pelota alto y por lo tanto se ve obligado a golpearla al frente, a la altura de los hombros. Como vimos en ejemplos anteriores, esto da como resultado un alto rebote, baja potencia y poca velocidad. Este es uno de los instructores de softball de la WBSC. Es su primera vez jugando a Baseball Fight. Nuevamente, puede ver muchos de los errores comunes. Un mal juego de pies y una posición corporal incorrecta dan como resultado una explosión baja. Al final, golpea la pelota al nivel de los hombros. Este es un exjugador de MLB y ahora instructor de béisbol de la WBSC. Estaba tratando de reproducir un swing de béisbol, por lo que comenzó desde parado, sin la carga corporal adecuada. Su cuerpo está flexionado y equilibrado. Golpeó la pelota en el punto de contacto adecuado, usando el puño. Sin embargo, sin el bate y sin una velocidad preexistente de la bola lanzada, el resultado es un golpe sin potencia. Buen punto de partida. Ahora que hemos visto muchos ejemplos, pueden darse cuenta fácilmente de cómo la mecánica que usan para golpear puede cambiar completamente el juego. Después de haber visto los errores comunes al batear, ahora es el momento adecuado para echar un vistazo a algunos ejercicios para comenzar a construir la base de un bateador. En el primer ejercicio, los compañeros comienzan a golpear sin lanzar la pelota alto, desde una posición de pie. Como el jugador de MLB que vieron en el último video. Aquí debemos intentar golpear la pelota directamente a nuestro compañero. Y si recuerdan la secuencia de fotos que vimos al comienzo de la presentación, para este ejercicio solo entrenaremos los fotogramas 5 y 6. El golpe en sí. Después de 15 y 20 repeticiones de este, pasamos al segundo ejercicio. Todos los jugadores sin bola están en línea mientras el entrenador marca la secuencia, cuadro por cuadro, del 1 al 6 y simulan el movimiento. El entrenador debe continuar con este ejercicio hasta que los jugadores memoricen la secuencia y se sientan cómodos con ella. Cuando esto sucede es el momento adecuado para pasar al siguiente paso. Ahora los jugadores vuelven a estar en parejas, pero esta vez con la pelota intentarán toda la secuencia a toda velocidad. Es importante enfatizar que para lograr buenos resultados es necesario dedicar mucho tiempo a practicar bateo. Por lo tanto, los jugadores no deben entrar en pánico y el entrenador no tiene que gritarles si no pueden ejecutar la mecánica adecuada de inmediato. No es fácil. El cuerpo debe sentirse cómodo con los movimientos mediante la repetición. Finalmente, para demostrar lo que estamos diciendo, les mostraremos a algunos jugadores durante su primera práctica de Baseball Fire en su vida. Una vez que los jugadores se sientan cómodos con la ejecución de los 6 fotogramas, es hora de pasar al siguiente nivel. El entrenador debe colocar conos y los jugadores, en lugar de golpearlos entre sí, tienen que golpear los objetivos. Este ejercicio de cono es importante porque esto es lo que tendrás que hacer durante los partidos, encontrar huecos en la defensa. Para mantener este ejercicio en movimiento, el entrenador colocará a 6 jugadores defensivos justo detrás de los conos y 2 jugadores golpearán la pelota entre los conos. Luego, los jugadores defensivos colocan las bolas y las devuelven a los 2 bateadores. Después de 3 o 4 minutos, unos 10 o 12 hits, cambian de rol para que otros 2 jugadores puedan intentar batear. Y con su equipo de 8 jugadores, pueden repetir este ejercicio hasta que los 8 jugadores tengan su práctica de bateo. Esperamos que hayas disfrutado este tutorial de bateo y que puedan usar estos ejercicios para ayudar a entrenar a los bateadores de Baseball Fight en el futuro. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo módulo.